Exportación Lightroom Ahora que ya he terminado con las correcciones de color y contraste que deseo de mi fotografía, voy a exportarla para abrirla luego en Photoshop, que es el otro programa de edición fotográfica que se utiliza para mejorar la calidad y la iluminación de nuestras fotografías. Entonces vuelvo a la biblioteca, selecciono mi fotografía y voy a exportar. Entonces aquí puedo escoger en qué carpeta, vamos a escritorio, la ponemos allí. Ahora podemos ponerle también un nombre, es muy importante que seamos organizados con las fotografías que realicemos. Entonces este puede ser fotografía de producto panes. Entonces aquí yo ya escojo el formato en el que quiero exponer mi imagen. Acordémonos que los que más se utilizan es JPG o TIFF. En este caso voy a escoger JPG. Le doy calidad siempre del 100%. Y la resolución de la imagen vamos a ponérsela en la más alta en este caso, por lo que todavía nos falta editarla a 300 dpi. ¿Listo? Y ponemos exportar. Acá vamos a ver cómo se realiza el proceso y cuando esté ya terminado, desaparece la línea y de ahí ya quiere decir que podemos encontrar nuestra fotografía exportada aquí en nuestro escritorio.